Vamos a comenzar esta mesa redonda sobre infecciones respiratorias. Y quiero decirles que van a estar conmigo expertos de distintos países. Y nosotros pensamos que este tema es altamente relevante porque como ustedes saben, también recientemente se ha sabido que en el mundo aproximadamente más de un millón y medio de personas mueren por año por infecciones respiratorias. Y esto ocurre fundamentalmente en los dos extremos de la vida, en niños menos de 5 años y mayores de 70 años. Lo que haría de esto es que muchas muertes son totalmente evitables por vacunas, por mejora de las condiciones de vida. Y van a llegar a cuidados intensivos y van a ocurrir ahí. Por lo tanto, hoy estamos a referir a distintos aspectos que son importantes. En primer lugar, cómo la neumonía puede complicar un evento, que es el trauma de cráneo, que es muy frecuente en nuestros casos, que no está vicente en diversos medios de ingresos de la ciudad. También vamos a referir a cuestiones diagnósticas con el rol de los biomarcadores, cuestiones que son bastante controvertidas con respecto. Y finalmente, a ver las nuevas expectativas con respecto al diagnóstico que podrían ser posibles en este tratamiento sobre el futuro. Como ustedes saben, nos estamos quedando prácticamente sin armas terapéuticas, ¿no? Por la gran proctoración de organismos antiresistentes. Me dicen que puede haber un pequeño cambio en el orden. Vamos a comenzar primero con la charla sobre tratamientos para ingresos respiratorios por germenios antiresistentes con nuevas cepanosporias. Y esta charla va a estar a cargo de la doctora María José Pérez Pedrero de este tema de la historia. Pensar con María José. De hecho, estamos juntos. Ya, empiezo. Buenas tardes. Muchas gracias, sobre todo, por haberme dejado anticiparme por motivos logísticos. Yo tengo que coger un avión esta tarde. Mi charla va sobre… Me sugirieron hacer una revisión de qué hay de nuevo en el tratamiento para las infecciones respiratorias. En concreto, qué nuevas cepanosporinas tenemos ahora mismo en el mercado que nos pueden ayudar en el tratamiento, sobre todo, de las nuevas bacterias multiresistentes, que creo que es un problema en todos nuestros hospitales, en todas nuestras unidades de críticos. Como sabemos, el problema de la multiresistencia es un problema que se ha extendido por todo el mundo, aunque cada centro debe de saber cuál es su flora y cuál es su situación individual. La verdad es que siempre sabemos que lo que viene en otros sitios al final nos acaba llegando. El problema se extiende. En España, por ejemplo, teníamos un problema en el año 2015 bastante leve en cuanto a vacílogras negativos multiresistentes, pero a raíz de los últimos años se han ido extendiendo, de forma que ahora mismo nuestras enterobacterias productoras de carbapenebasas, por ejemplo, estamos ya en la zona roja. Quiere decir que nuestro problema es importante. Se estima, según la Organización Mundial de la Salud, que en el año 2050 estas serán más o menos las muertes que tengamos debidas a infecciones por bacterias multiresistentes. El problema parece que está muy lejos de resolverse y que nos sigue preocupando. Entonces, sabemos que estas bacterias, que es verdad, que dicen los microbiólogos que son un problema muchas veces epidemiológico y que colonizan mucho a los pacientes y que infectan menos que las bacterias con menos resistencias, pero lo cierto es que cuando lo hacen matan y matan con más frecuencia que las que son más sensibles a los antibióticos. La mortalidad ahora mismo, que se estima, según esta publicación de 2014, en los pacientes críticos en nuestras unidades por multiresistencias, ya está rondando a un 30%. ¿Y qué hay de nuevo entonces para esto? Hasta ahora hemos tenido una gran sequía en el tratamiento de estas infecciones. Hemos tenido que recurrir a antibióticos que ya estaban olvidados o que no se estaban utilizando, como la colistina, por la gran toxicidad que producen, y los hemos tenido que rescatar porque no teníamos nada nuevo que ofrecer a nuestros pacientes. Pero, gracias a Dios, en los últimos años parece que están surgiendo nuevas investigaciones y están saliendo al mercado nuevos productos que nos están ayudando a controlar este problema. Este es un mapa de más o menos lo que hay y lo que va a haber, donde, bueno, parece que vamos a poder atacar tanto a las BLESS, que ya las teníamos controladas, a las carvapenemasas de diferentes tipos, incluso algo va a salir para la cinetobacter. Pero, de momento, lo que se ha puesto aquí en rosa es lo que ya tenemos disponible en el mercado en cuanto al tratamiento de los BGN multiresistentes, que son, excepto la zonotazobactan, que ahora veremos, y la cetacidima de bactan. Y de estas dos vamos a hablar un poquito más adelante. Y en cuanto a los gran positivos, pues también hemos tenido pocas aportaciones, pero sí es cierto que ha surgido ahora una cefalosporina. Ahora, bueno, relativamente hace, es relativamente nueva, una nueva cefalosporina que nos ayuda en el tratamiento de las infecciones por estacilocopo arduometicilin resistente, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Existe también la dabalcina, que realmente para nosotros en las unidades de críticos tiene la ventaja de que puedes dar una bensis semanal. La experiencia prácticamente es para pacientes ambulatorios con infecciones a largo plazo que tienes que tratar, como endocarditis. Y luego, por último, está el de disolid, que es una nueva molécula modificada del inezolid, que tiene la ventaja de que tiene menos efectos secundarios y mayor tolerancia con interacciones medicamentosas. Cuando nosotros tenemos que seleccionar un antibiótico, debemos de pensar en, eso ya lo sabemos todos, tenemos que pensar qué antibiótico ponemos, qué patógeno queremos tratar y cuáles son las características del huésped. Tenemos que intentar el equilibrio entre esas tres cosas. Pero además tenemos que tener en cuenta el foco, si el foco se puede drenar o no se puede drenar, si se puede drenar fenomenal, porque nuestro paciente va a ir muchísimo mejor. Tenemos que tener en cuenta las características de PKPD del fármaco que vamos a utilizar, del antibiótico, y ahora lo que vamos a centrarnos es que tenemos que pensar en cuál es la sensibilidad y cuáles son las resistencias de esa bacteria que queremos tratar en función de nuestros gérmenes más frecuentes en nuestros centros. El cetorazón de tazobastán es una molécula que tiene la característica, la buena característica de que es una cefalosporina, de las que se llaman ahora de nueva generación, de quinta generación. El tazobastán sabemos que es inhibidor de las beta-lactamasas. No es nada nuevo, ya lo sabemos. Lo interesante de este nuevo antibiótico es la molécula del cetorazano. Es una cefalosporina con las características de las cefalosporinas que conocemos ya y que nos resultan familiares para los clínicos y que además es un antibiótico que nos gusta porque sabemos cómo funciona y sabemos manejarlo. Lo que ha desarrollado es una actividad para combatir los distintos mecanismos de resistencia de las bacterias. En general, no vamos a entrar en eso porque tampoco habría tiempo, sabemos que los mecanismos de las resistencias son muy variados en las bacterias y además se pueden combinar. Tenemos sobre todo las pseudomonas que tienen la característica de crear resistencias de distintas clases que las pueden presentar juntas y que además pueden aparecer durante el tratamiento. Este antibiótico lo que hace es el cetorazano, la molécula del cetorazano, lo que hace es que pueda actuar sobre estos distintos mecanismos, la sobreexpresión de bomba de expulsión, la pérdida de porinas, es activo también contra las de talactamasa de tipo ANC, pero no es activo frente a las bleh y para eso se le añade la molécula de talactam. Con eso conseguimos que sea activo contra las bleh. No se conocen hasta este momento resistencias cruzadas con el cetorazano y tenemos que tener en cuenta que esta molécula no es activa contra las carbapenemasas, no inactiva las carbapenemasas. Por lo tanto, si el mecanismo de resistencia de la pseudomonas es una carbapenemasa, no va a ser sensible y se va a presentar también la resistencia. La dosis habituales de un gramo de cetorazano de azobactán, 0,5 de azobactán cada ocho horas. ¿Qué es lo que nos avala los estudios pivotales de tratamiento? Pues hay dos estudios, uno para infección de parte blanda y otro para infección de tracto urinario. Son como todos los estudios pivotales para demostrar una inferioridad y que se admita su indicación en ficha técnica. En neumonía, ¿qué pasa? ¿Está aceptado, está indicado? ¿Hay estudios pivotales? Bueno, no los hay, pero ya sabemos que nuestra experiencia es que los antibióticos, los fármacos y los antibióticos en concreto salen para una indicación y los clínicos lo tenemos que utilizar para tratar fundamentalmente la infección, muchas veces la bacteria, además del foco. Este papel que ha salido ya en el 2012, lo que hace es hacer un estudio in vitro de la penetración del cetorazano en comparación con su comparador, que también lleva la molécula de tazobactán, de piperacilina tazobactán, y lo que vemos es que realmente, aunque los niveles en plasma del cetorazano son los bajos que los que alcanza la piperacilina, a la hora de entrar en el pulmón es muy similar. De hecho, parece ser que efectivamente la dosis de un gramo, 0,5 gramos, cada ocho horas sería adecuada para tratar las neumonías. ¿Cuál es la actividad del cetorazano tazobactán para las bacterias granativas multiresistentes? Bueno, pues parece que si lo comparamos con otros antibióticos antisedomónicos, realmente el cetorazano tazobactán conserva la sensibilidad con gran diferencia para todas las cepas, incluidas las panresistentes. Si lo hacemos esto mismo, ¿cuál es el espectro de sensibilidad para las enterobacterias, no solo monas, las enterobacterias resistentes? Bueno, pues parece que conserva también bastante sensibilidad, excepto cuando ya son multiresistentes o cuando tienen una carvapenemasa. Cuando tienen una carvapenemasa, efectivamente, su actividad se pierde y ya no nos serviría. En este estudio multicéntrico, la experiencia que da en infecciones de distintos focos es que efectivamente su utilización en neumonía nosocomial se utiliza, es bastante efectiva y de hecho se consigue la curación en el 75% de los pacientes en los que se ha utilizado, adivina un 25% de fracasos terapéuticos, que son las cifras que para estos nosotros sabemos que son adecuadas. La nueva cefalosporina, otra nueva cefalosporina para vacilo gran negativo multiresistente sería la cetacidima de bastán. En este caso lo que ocurre es al contrario que en la anterior. En este caso la cetacidima es la cetacidima que ya conocemos y la molécula nueva es un inhibidor de las carvapenemasas que es el adivastán. El adivastán que lo que hace es recuperar la actividad de la cetacidima para estas enterobacterias que han perdido su sensibilidad porque son portadoras de carvapenemasas. Esto le devuelve la sensibilidad tanto para ser activa contra las betalactamasas de clase A, son las BLESS, las carvapenemasas, sobre todo las KPC que son las que son más sensibles con más de un 90% de los estudios de microbiología epidemiológicos son sensibles. La OSA48 también, aunque es un poquito menos sensible, hay algunas más resistencias en la OSA48. Y luego también serían las clases C y las ANCE. Esto permitiría que hemos aumentado un espectro importante a la de tratar nuestras bacterias gran negativas multiresistentes. También tiene la peculiaridad de que es activa frente a pseudomonas resistentes a carvapenem. En este caso, el porcentaje de sensibilidad es menor, es un 67% del total de estas pseudomonas son sensibles. Lo que pasa es que aquellas que no tengan un mecanismo de resistencia y que sea por acción de las carvapenemasas probablemente van a ser resistentes. Por lo tanto, su tratamiento empírico en este caso debería estar guiado un poco, debería estar guiado por antibiograma. No tiene actividad frente a la metalobectada de las camasas, que es un problema que ya no sé si tendréis experiencia, pero que ya se van viendo en nuestros hospitales y en nuestras unidades. Eso quedaría todavía pendiente por resolver y por sacar otros nuevos antibióticos. La dosis aceptada es de 2,05 gramos cada 8 horas y, además, la infusión recomendada ya viene un poco, pues eso, lo que ya sabemos, la infusión extendida más eficaz en dos horas. Esto que os pongo aquí es un caso que tuvimos nosotros en nuestra unidad, en donde fue un paciente que ingresó con una bacteriemia asociada a catéter, un paciente hematológico con una aplasia, después del tratamiento con quimioterapia. Este es el espectro de la anterobacteria que se sacó en el primer hemocultivo positivo, que también creció en el catéter, donde era sensible a colistina y a tiege ciclina. Le pusimos el tratamiento estándar en estos casos de una carbapenemasa, que resultó ser una tipo KPC. Colistina más tiege ciclina, meropenia en doble dosis, en infusión extendida. Y fijaros que este antibiograma es del día 18. El día 23 hace fiebre otra vez, le sacamos nuevamente hemocultivo, ya se le había retirado el catéter y lo que nos encontramos es que, después de apenas unos días de tratamiento, la colistina se había hecho resistente y la tiege ciclina ya tenía una CMI de 2. Este paciente siguió haciendo bacteriemia de brecha y conseguimos controlar el caso al final con la cetacidima de Bactan, que fue lo que al final se le puso empírico y al final fue sensible. ¿Cuál es la utilización? Bueno, pues como lleva poco en el mercado, tampoco tenemos muchos casos de series publicados. Me han parecido estos dos como bastante interesantes, puesto que la utilización de un antibiótico que parece que está pensado para un tipo en concreto de multiresistente, podría hacernos pensar que, bueno, quizás lo podemos utilizar en monoterapia. Siempre se nos ha dicho que las carbapenemasas hay que utilizar tratamiento combinado, dosis máximas, infusión extendida, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece que hay ya algunas series publicadas en donde efectivamente se utiliza la cetacidima de Bactan en monoterapia y cuando se compara con otros tratamientos tienen más o menos la misma mortalidad y tienen más o menos los mismos resultados de curación clínica. O sea que parece que a lo mejor podría estar aceptable utilizarlo en tratamiento en monoterapia para las infecciones. Tiene unos buenos resultados con una reducción de la mortalidad en comparación con el tratamiento combinado clásico del 39,5% en cetacidima de Bactan comparado con el 50% que es la mortalidad que sabemos más o menos aceptada, que se sabe en este tipo de infecciones. En este otro pasa más o menos lo mismo. Este lo que hace es un estudio de 31 pacientes, es muy pequeñito, de pacientes hematológicos y muy deprimidos, en el cual estos 31 pacientes, 8 se tratan con cetacidima de Bactan en tratamiento tanto dirigido como combinado y con 23 pacientes es un retrospectivo que se hacen con otros tratamientos los habituales para estas infecciones. La mortalidad a los 30 días es del 45% en total, sin embargo, en el grupo en que se ha utilizado la cetacidima de Bactan es del 25% comparado con ese 50, 50 y algo por ciento que conocemos de las infecciones por estas bacterias en los tratamientos clásicos habituales. La curación clínica también fue superior a los 14 días y esta sí que salió una pesa significativa. ¿Cómo posicionamos estas 2-nevacefalosporinas para multiresistentes en nuestro esquema de tratamiento habitual? Si comparamos la actividad antimicrobiana de la cetacidima de Bactan y la cetacidima de Bactan, en cuanto a los multiresistentes, enterobacterias, tanto E. colis, clepsielas, fundamentalmente, como la subomona originosa, observamos que la cetacidima de Bactan tienen un espectro un poquito diferente. Quizá el cetacidima de Bactan está más pensado para el tratamiento de las subomonas, de hecho, es un antibiótico pensado para el tratamiento de las subomonas multiresistentes, mientras la cetacidima de Bactan está pensado para las interbacterias portadoras de carbapenemasas, aunque también incluye subomonas. Si observamos en este cuadro, en que estamos tratando pseudomonas, vemos que el meropenem resistente, la CMI del cetacidima de Bactan, es de 2, mientras que la sensibilidad es del 88% para la cetacidima de Bactan, mientras que estas pseudomonas son sensibles el 94% para el cetacidima de Bactan. Evidentemente, aquellas interbacterias que su mecanismo, como he dicho antes, que su mecanismo de resistencia no sea una carbapenemasa, probablemente no va a ser sensible. Y lo mismo pasa con las subomonas. Las subomonas que tengan un mecanismo de resistencia que sea una carbapenemasa, el cetacidima de Bactan no va a ser sensible. Estos serían los cortes de la CMI, aceptados por el EUCAS, en caso. Y, entonces, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues tenemos dos antibióticos nuevos. ¿Cómo lo utilizamos? Evidentemente, el cetalozano estaría indicado ahora mismo como tratamiento empírico en pseudomonas rigenosas, sobre todo si tenemos sospecha de que es multiresistente. Sería de elección y, por supuesto, en las pseudomonas resistentes a carbapenem, serían de elección de tratamiento dirigido. También podemos plantearnoslo como diversificación o en combinación o en monoterapia. El Eibactan estaría dirigido para las enterobacterias multiresistentes. Empírico, sobre todo si son carbapenemasas, más aún si es una KPC. Las KPCs responden, vamos, el 96% de ellas son sensibles a esta molécula. También nos lo podemos plantear como diversificación y como alternativa también en caso de las pseudomonas, pero aquí ya sí que tendríamos que comprobar que la pseudomona, el antibiograma, nos dice que es sensible, que también podemos utilizar la misma estrategia de diversificación y combinación, el cetalozano a uno o el Eibactan a otra para evitar posibles resistencias. El cetalozano ya he dicho, no es activo frente a las carbapenemasas y la Eibactan sí es activo frente a las carbapenemasas, pero no las BIN que se nos quedan siempre para allá, se nos quedan para el tratamiento clásico, mientras que sale algo nuevo con la colistina, trigicilina, etcétera, etcétera. Y por último, la última cefalosporina que nos ha salido de gran utilidad y que no puedo decir que sea para el tratamiento de multiresistentes en sí misma solamente, es la cetarolina. Esta, me explico, a ver, esta molécula sí es completamente nueva, es una cefalosporina de quinta generación y que tiene una característica, y es que tiene una gran actividad bactericida. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Pues, como todas las cefalosporinas, se une a la… y provoca la inactivación reversible de las PBEs, tanto de las bacterias sensibles a penicilina en general, tanto gran positivas como gran negativas, pero además tiene una peculiaridad, y es que es una… por fin tenemos una cefalosporina que se activa centra hasta el estafilococo aureometicilin resistente. Esta se une de tal manera a las PBEs que produce una unión irreversible que le hace que confiera otra vez la sensibilidad y que tenga una acción bactericida frente al estafilococo aureometicilin resistente. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una cetriasona, digamos, con el mismo espectro que una cetriasona, o una decotasima, una cefalosporina de tercera generación, que va a ser activa frente a todas las bacterias gran negativas sensibles a las cefalosporinas, pero además, y por supuesto a las gran positivas sensibles, pero además tenemos una peculiaridad, que tenemos actividad frente al estafilococo aureometicilin resistente. Luego hay una peculiaridad, que esta sí que voy a intentar hacer un poquito de hincapié, que es, bueno, por supuesto activa contra el neumococo, pero con una FMI tan bajita al neumococo que le confiere una actividad bactericida muy importante. Tan importante que parece ser, bueno, que puede ser incluso más activa que las cefalosporinas que estamos aceptando ahora mismo para el tratamiento del neumococo. En los estudios pivotales que se han hecho para la cetarolina, el FOCUS1 y el FOCUS2 para neumonía, no tienen tampoco nada especial, igual que todos los estudios pivotales, en los cuales se hacen para sacar una indicación. Con esto se consiguió un estudio de una inferioridad, el de la cetriasona, en el cual se admite que, bueno, pues que no es inferior y que se acepta su indicación para neumonía. Pero sí que llama la atención, cuando tú te lees esos estudios, que como siempre en todos los estudios pivotales, yo los enfermos críticos no los encuentro por ningún sitio, es verdad que estos están hechos con FINE3 y FINE4 de neumonía, pero realmente nosotros tenemos la experiencia de que nuestros pacientes en esos estudios no salen. Sí que me llama la atención y llama la atención el punto de corte tan bajito que tiene en contra de con su comparador. O sea, tiene un punto de... Es verdad que cada bacteria tiene un punto de corte para un antibiótico, cada antibiótico para una bacteria y que no es así exactamente... O sea, que eso no te puede decir ninguna cosa en concreto. Pero sí que llama la atención que tiene una CMI90 de 0,015 frente a la cetriasona, que tiene una CMI90 normalmente en nuestros estudios de 1. El espectro que va de la cetarolina es de 0,015 a 0,12 y el de la cetriasona de 0,015 a 2. ¿Esto qué hace pensar? ¿Que puede ser más activa la cetarolina que la cetriasona a la hora de tratar una infección por un hemococo? Bueno, pues eso habría que demostrarlo con estudios clínicos, si eso es así. Eso se puede plantear de esa manera. Cuando hacemos un estudio, en este análisis publicado en el 16, que es un meta-análisis de los estudios publicados de cetarolina comparado con cetriasona, que se incluyen el FOCUS I, el FOCUS II, el ASIA-CAP, que se hizo en Asia, evidentemente. Este estudio se hizo porque, bueno, el FOCUS I y el FOCUS II están… es verdad que se le pueden atribuir un fallo, y es que la dosis de cetriasona es de un gramo cada 24 en vez de dos gramos cada 24, que es la dosis habitual que utilizamos en neumonía. Sin embargo, el ASIA-CAP, cuando ya se hizo, porque los asiáticos querían saber si efectivamente en su población era igual de efectiva, y ya se hizo pensando, bueno, pues ya que tenía ese fallo, vamos a hacerlo con la dosis habitual, que sería dos gramos de cetriasona cada 24 horas, comparado con la dosis de cetarolina, que eran 600 cada 12. Bueno, pues en ese estudio, en esos estudios, si se hizo el meta-análisis, se observa que tanto en el FOCUS I o FOCUS II, que puede decir, bueno, pues es porque resulta que la dosis de cetriasona era baja, pero en el ASIA-CAP, que ya la dosis era la adecuada, en todos los grupos con la intención de tratar, y en todos los grupos que recibieron el tratamiento y en sus comparadores, lo que se observa es que efectivamente la cetarolina tiene un efecto mucho más rápido en cuanto a la curación clínica, los pacientes se curan antes y los pacientes se curan más, en comparado con la cetriasona, en las infecciones por neumonía en general. Pero además, si se sacaba el análisis de lo que pasaba con los pacientes con neumonía comunitaria por neumococo, este porcentaje de curación más rápida y mejor llegaba a ser significativa. Bueno, me están cortando ya. Bueno, esto sería la sensibilidad que hay ahora mismo, el porcentaje de sensibilidad que hay ahora mismo en las distintas partes. Esto está evidente, publicado y aprobado. Observamos cómo el 100% de cetarolina de neumococos son sensibles a cetarolina en comparación con la cetriasona, que en España no tenemos, pero que ya sabemos que hay otros sitios donde sí hay resistencia. La aceptación de la neumonía, de la indicación para cetarolina, sería neumonías que irían a la comunidad como tratamiento de rescate, ahora mismo cuando van mal con la cetriasona, y luego cuando se sospecha que el paciente puede tener una neumonía comunitaria, pero que por factores de riesgo puede estar causado por un estafilococometicielin resistente. Nosotros en nuestro hospital, en nuestra unidad, la hemos utilizado ya como tratamiento de rescate en neumonía neumocócica bacteriemia de pacientes que van mal y que al tercer día de tratamiento siguen en fracaso multiorgánico y en soséptico, y la verdad es que los resultados, sinceramente, son espectaculares. Con 24 horas de tratamiento, el paciente mejora de forma radical. La hemos introducido ya en nuestro protocolo, en nuestra guía del PROAC como tratamiento de rescate en tratamiento para pacientes críticos y, de hecho, ya la hemos empezado a utilizar, ahora que estamos a punto de que empiece otra vez la gripe y las infecciones neumocócicas, las neumonías, ya en pacientes graves con criterios, con pluripatológicos o criterios de gravedad en soséptico, fracaso multiorgánico, la estamos empezando a utilizar como primera indicación. La verdad es que con muy buenos resultados. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, señora Pérez. Yo quisiera ver si es posible que pudiera contestar alguna pregunta de estos panelistas y aprovecho ahora para presentarlos, que son la doctora Adriana Martín de Iguiza y el doctor Antonio Lara de Colombia. ¿Quieren ustedes hacer algún comentario o alguna pregunta para la doctora Mariette? Gracias. 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 En Colombia no hay ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta, doctora. No sé si es una pregunta o es un comentario. Nosotros estamos con el grupo que tenemos aquí en H&M de investigación en infecciones, estamos a punto de publicar un metanálisis en red, una estrategia bastante novedosa que permite no solo comparar dos intervenciones, sino todo con todo, porque en realidad lo que tenemos de conocimiento respecto a antivioticoterapia en neumonia comunitaria es fragmentado. Está basado en estudios randomizados que comparan a lo sumo tres ramas, por lo cual hay que buscar otras. Y cuando hicimos los resultados nuestros, que insisto, está la doctora Montes a punto de publicarlos, también nos da que estas cefas de quinta son las que se asocian a la mayor trasera de curación y menor mortalidad. Por lo cual yo creo que esta es una opción. Lo que no me queda claro es porque usted dice que sería como de rescate y no puede ser de primera intervención, porque en realidad el tiempo es oro. Cada día lo prendemos más. Una hora en una infección ya no es, vamos, ponle una hora y cuando cambie el turno de enfermería vamos a poner un antibiótico. Cada hora aumenta la mortalidad, lo sabemos muy bien, en el shock séptico tenemos evidencia indirecta en pacientes que no están en el shock séptico. Entonces mi pregunta específica es, porque usted considera que debe ser de rescate y no podría ser de primera elección. Muchas gracias, doctora. Nosotros empezamos a utilizarla como rescate. Evidentemente yo no sé qué problemas tendrá cada hospital en cada farmacia, pero es muy difícil luchar contra un tratamiento ya muy establecido, como es el tratamiento de la cetriasona más el macrólido o la leoflosacina en una neumonía comunitaria, de justificarlo delante de tu farmacia, con un tratamiento nuevo pero que es más caro. Empezamos a utilizarla, de hecho, con reparos porque nos dijeron que, bueno, que claro que era más caro, que por qué tal, si al final acabaron la cefalosporina igual, que si no tenía un metierre, porque se empezó a utilizar un poco también la idea de, bueno, pues una cefalosporina para el metierre, pero no para neumonía comunitaria. Bueno, a pesar de eso, nuestras primeras experiencias, nosotros todos tenemos experiencia de un paciente que no se haya muerto con una neumonía neumocócica bacteriémica, si te pilla una cepa agresiva, lo mata y lo mata en 24 horas. Entonces, nuestro primer paciente fue un paciente problemático, con un fracaso muy orgánico y dijimos, bueno, pues mira, si esto no sé si será verdad o no será verdad, porque no hay estudios que te digan, si los pivotales, que parece que puede ser mejor, pero no hay estudios que te digan, realmente esto es así, para que yo lo pueda presentar en la farmacia y en el hospital le digan, dámelo y déjamelo que lo use, ¿no? No hay nada. Entonces, yo dije, a ver, con la farmacia y dije, lo voy a poner, y me dijeron, vale, adelante, y bien. Y al siguiente dije, lo voy a poner, y bien. Y ahora ya, cuando me ingresa un paciente en esa situación, ya no lo hago de rescate, ya lo hago de tratamiento de entrada. De hecho, los últimos que hemos puesto son así. Pues muchas gracias, doctora. Manuel, si querés comentarnos tu experiencia, que sabemos que es amplia en esta planta de año. Buenas tardes a todos. Es un honor poder referirme a ustedes. Muchas gracias por permitirme ayudar y estar aquí a Pablo y a Luis. Así es que, a continuación, voy a hacer mi presentación. Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, yo les estoy hablando desde la ciudad de Quito. Es una fonte de mi ciudad. Quito es considerada patrimonio cultural de la humanidad por el centro histórico más grande de Latinoamérica. Y siempre es un orgullo para nosotros, pues, en tenerla. Y por eso la foto. Un poquito para ir introduciéndonos en el tema. Bueno, pues, cada vez hay más trauma de cráneo en el mundo. Y una estimación global es de que, más o menos, si vemos, comparando en Latinoamérica y en Norteamérica, hay entre 800 y casi 1.300 casos por cada 100.000 personas y por año de pacientes con trauma de cráneo. Esto tiene que ver con el hecho de que, muy lamentablemente, la mortalidad de los pacientes con trauma de cráneo es mucho mayor por cada 100.000 habitantes en los países de bajos ingresos versus a los de altos ingresos. Entonces, estamos hablando de un problema harto frecuente y, pues, que ha sido lamentablemente, a pesar de su frecuencia, poco estudiado. En los temas de ventilación mecánica, en los temas que refiero a la ventilación mecánica, y no ha quedado aislado de esto el tema de la pulmonía y las complicaciones no neurológicas del paciente con trauma de cráneo. Esta es una diapositiva histórica. Pertenece al famoso traumaticoma Data Bank de hace ya muchos años y que ha dado muchas de las pautas de manejo del paciente con trauma de cráneo. Y ustedes pueden mirar, incluso, porque el 41% de los pacientes tenían infecciones pulmonares, además de las otras. Desde ese entonces, entonces, la incidencia de infección pulmonar era muy, muy alta. Esta es una revisión publicada hace algunos años por el doctor Pelosi, en donde se hace hincapié de nuevo que de las complicaciones extracraniales del paciente neurocrítico, la neumonía ocupa un lugar muy importante, en este caso, el 40%. Pues la verdad es que la epidemiología exacta del paciente con trauma de cráneo no la tenemos de una manera real y muy estudiada. Más hay en otros escenarios y es tan alta como el 60%. O sea, tiene que ser muy alta y esto es una realidad. Un dato que sí es cierto y que es llamativo y no está claro en la mayoría de las series de que es sobre todo de comienzo temprano. El 50 a 60% de las neumonías asociadas al ventilador en texedero son de comienzo temprano. Si bien es cierto es que en el otro grupo de pacientes neurocríticos, que es el paciente con stroke, también existe neumonía asociada al ventilador mecánico en gran frecuencia, pero aquí prevalecen más las complicaciones médicas. Es el paciente con texedero el que tiene más neumonía que el paciente con stroke. Miren, por eso yo decía al comienzo que los datos en realidad a veces se extraen de otras series. Este es datos extraídos del estudio SOAP, que son pacientes con SIDA, con CIPERDOM, con SEPCIS, de los cuales pues extrajo los pacientes con problemas neurológicos. Lo que podemos mirar es que la falia respiratoria en el paciente con texedero es la falia más frecuente, luego le sigue la falia adrenal. Del SOAP, igual de la misma manera en cuanto a focos infecciosos de los pacientes con texedero y neurocríticos en general, sobre todo en el pulmón, lo respiratorio, en este caso el 38%, luego sigue la infección de la sangre, el catéter y en menor escala los otros. Aquí tenemos unos datos propios de nuestra región. Esta diapositiva pertenece al abstract de New England Journal of Medicine, del estudio Best Street Frial, así conocido en todo el mundo, en el cual participaron unidades de cuidados intensivos de nuestro país, de Bolivia, y especialmente y específicamente de unidad del Hospital Cunasco de Quito. Este es el diseño del estudio en el que no me voy a detener. Y me voy a ir específicamente a estos datos que estamos por publicar, estamos estudiando estos datos, el producto del Best Street Frial. Estamos hablando de 324 pacientes con esa edad. Y miren ustedes la diferencia de lo que se cree, le voy a pulmonar aguda como se tiene entonces, y el SDA con ventaja no es muy frecuente, a diferencia de lo que se cría en otras series, apenas el 100% hacen SDA. Y lo mismo sucede con el choque séptico. La verdad que el choque séptico no hace tantos pacientes con TEC severo. Y en cambio hay otras cosas que hace con más frecuencia, como es la caulopatía, y luego le siguen otros problemas como el fascia de la sangre. Pero claro, en estos que son datos más reales y nuestros, la neumonía es muy frecuente. En este caso, hemos tenido 119 pacientes con neumonía, que equivale al 37%. El 37% es en realidad una frecuencia, digamos, no mayor de lo que sucede en otros escenarios de los pacientes con terapia intensiva. Lo que puede ser importante, y pueden ver ustedes en la parte inferior, es que mientras la escala tomográfica de Marcia ha cruzado prácticamente en todo el mundo para volar al paciente con TEC severo, mientras más alta es la incidencia de neumonía, es mayor. Y también en los pacientes donde sufren una cirugía por ese tema. Estas son todas las complicaciones con significancia estadística que se puede ver en el paciente con TEC severo, no sé, algo podemos ver entre frítices de DREA, choque escéptico, y lo que nos toca en cuestión en esta charla, que es neumonía nosocomial del 37%. Esta charla es interesante porque arroja el primer dato que ya se ha visto en otras series, que en todo caso, aunque es frecuente la neumonía, la sobrevida es muy alta, o no hay efectos sobre la sobrevida, cosa que no sucede en cambio con los pacientes con SDRA, y que no sucede, por ejemplo, con los pacientes que tienen hipernatria. Estos pacientes se mueren mucho más. El paciente con choque escéptico no es así, con la sobrevida, con esta serie nuestra es del 70%. Me quiero detener un momentito a tocar el tema de los factores de riesgo. Esta diapositiva, esta serie, tiene algunos años y pertenece a los pacientes que tienen trauma en general, en lo cual el principal factor de riesgo para neumonía nosocomial y asociada al ventilador se pudo ver que era el AIS de cabeza al cuello y también, en aquel tiempo, algunos de los tratamientos que usamos para manejar al paciente con test sedero, vale decir, el monitoreo de la protección regular, el uso de soluciones hipertónicas e incluso la hipotermia. Esta es una diapositiva muy interesante, igual ya tiene muchos años, no se ha repetido, en donde se ve que el factor de riesgo más importante para el comienzo o la presentación de neumonía asociada al ventilador en el comienzo temprano, que como he dicho, es la más frecuente, es la colonización inicial por el germen. Como ustedes pueden ver, la colonización por estafinococo, auris, meticilino sensible, hemófilis de influencia y neumococo es el factor de riesgo más importante. Esta diapositiva, un poquito más reciente, les permite a ustedes definirar que en realidad, entre el paciente que tiene neumonía asociada al ventilador y el que no tiene la parte inferior, pueden ver que la mortalidad no tiene ninguna significancia estadística, pero sí tiene, en cambio, lo que tiene que ver con los días de estancia en el ventilador y de estancia en la UCI, que efectivamente son mayores en el paciente que tiene neumonía asociada al ventilador. Acá tenemos un título sugestivo en donde dice que la neumonía asociada al ventilador en el paciente neurológico en realidad no aumenta la mortalidad. En la parte inferior, pueden ver ustedes un análisis multivariado donde se repite un poco de los datos que hemos visto en el test-trial, y es decir que en realidad donde sí tiene impacto es en estancias y en temas de dependencia del ventilador. Esta es una diapositiva con datos un poquito más modernos, son datos de un hospital de Barcelona sobre el impacto no neurológico y ellos ratifican de que el 68% son infecciones respiratorias respiratorias y el 21% son atelectasias, es decir, la patología pulmonar en ese sentido es realmente alta. Y se repite el hecho que el SDA y el choque séptico en realidad no son muy altas. En la reflexión logística que se hace se repite que lo que sí parte en la mortalidad en estos pacientes es claro que el glasmo mientras más bajo es, la tomografía de cráneo mientras más baja es, la hipertensión intracranial al inicio y el fallo renal. Es decir, se ratifica este conocimiento aparente de que la neumonía no impacta en el pronóstico en lo que tiene que ver con la mortalidad. Pero esto sí puede parecer nuevo y a tomar en cuenta es de qué sucede con aquí los pacientes que presentan una neumonía de comienzo temprano y lo que tiene que ver con la oxigenación cerebral, es decir, pacientes en donde se ha puesto un dispositivo de oxigenación tisular cerebral. Se repite eso sí que el factor de riesgo para producir neumonía de comienzo temprano es la hipotermia, el AIS de tórax y la aspiración gástrica. Pero en la parte inferior que es lo que me interesa que vean los pacientes con un acto temprano estadísticamente disminuir de manera importante el oxígeno tisular cerebral. Un dato importante que habrá que tomar en cuenta para el cinturo es que aquellos pacientes con un acto temprano se asociaron con un peor pronóstico funcional al año. Pues esto como digo es algo nuevo que habrá que tomarse en cuenta. Aquí he puesto un dato sugestivo un título sugestivo también el incremento de riesgo de neumonía parece esto un poco llamativo el estar en utilización mecánica ser un factor de riesgo para hacer la neumonía asociada al mismo pero sí que cada día cuenta. Pues es una cantidad impresionante de pacientes este es son datos del banco de National Trauma Data Bank de los Estados Unidos en donde recogieron 1,593 neumonías de 24,525 pacientes con T insisto son datos de las historias clínicas pero lo que sí quiero que caigan en cuenta ustedes y miren es que cada día adicional en el ventilador se asocia al 7% del riesgo de neumonía es decir el tiempo cuenta esta es una publicación reciente nuestra en medicina intensiva sobre las controversias que existen en el winning y la extubación en el paciente neumonía como ustedes saben el estándar de oro el estándar que siempre se ha seguido es y en el checklist para hacer el winning y la extubación de los pacientes está de que obedezca órdenes que siga comandos es decir no se estableció con claridad a que a que hablamos nosotros seguir comandos nuestra opinión es y le hemos señalado en esta publicación que el paciente intubado necesita seguir comandos antes de ser extubado creemos que no creemos que no si los parámetros de la línea aérea no se evalúa de la misma zona adecuada los que usted vaya a utilizar por ejemplo nosotros escogemos el score de vía aérea la tos y demás lo siguiente que dice si es en evaluar si el paciente tiene o no riesgo de hacer estridor por extubación para lo cual se usa antes de fuga o sea que queremos decir nosotros de que el paradigma de que el paciente debe tener un glasso adecuado un glasso alto o obedecer ordenes para ser extubado y sacado del respirador no es algo que necesariamente deba seguirse y si nosotros seguimos un protocolo al respecto podríamos evitar algunos casos de neumonía finalmente antes de el último mensaje decir esto algo nuevo de lo poco que hay ha aparecido una revisión sistemática y metanálisis de cinco estudios donde básicamente dicen que hay menor neumonía de acuerdo al sitio donde recibe el paciente alimentación enterada es decir el reporte de este metanálisis señala que si el paciente recibe la alimentación a nivel del intestino de manera estadísticamente significativa como se puede ver en el podcast y disminuir los casos de neumonía asociada al último y cuál es mi mensaje final como ustedes han visto la neumonía y esto lo vemos todos en el paciente neurocrítico es una complicación no neumonológica muy muy frecuente llegando a ser hasta del 60% más de hecho en un hospital es muy frecuente esto es así su incidencia es alta sobre todo la de comienzo temprano este es un dato insisto muy importante a considerar hay algunas autoridades que han trabajado en el hecho de por esta razón hacer prevención con antibióticos a estos pacientes y parece ser que tiene un efecto protector para el desarrollo de neumonía de comienzo temprano es evidente que los pacientes que tienen más severo el TEC tanto clínico como tomográfico más algunos tratamientos como la hipotermia terapéutica son factores de riesgo para hacer neumonía asociada al ventilador así como en el resto de los pacientes decimos que debe haber una estrategia de mínima de extubación tempranos vale también en estos pacientes y nosotros y de hecho la practicamos en nuestra unidad el glasmo no es óbice no es impedimento para que se proceda a hacer mínima de extubación parece ser de los datos que tenemos que la mortalidad atribuible a neumonía en los pacientes con TEC severo y en general la neumonía no afecta en cronóstico mortalidad de los pacientes sí lo que tiene que ver con la estancia nosotros decimos que vivimos una especie de crisis y se puede llamar en la medicina intensiva los grandes ensayos grandes de DST pues a veces arrojan resultados que nosotros no los esperamos las cosas que plantamos no siempre resultan la evidencia tiene una especie de crisis y me parece por eso he elegido antes de finalizar esta frase de Bob Dylan donde dice que a veces no vas a saber qué significan las cosas a veces tienes que saber qué no significan Bob Dylan como ustedes saben previo Nobel de literatura con una iglesia de mi ciudad y un cuadro del más famoso pintor de mi ciudad me despido e insisto en agradecer a todos ustedes por haberme permitido dirigirles la palabra gracias bueno muchas gracias Manuel por tu excelente charla y vamos a seguir entonces las preguntas que darán para el final y ahora Jorge Salud entonces de Brasil nos va a comentar sobre el rol de la procalcitolina en la asesicción respiratoria su rol como parte del diagnóstico y sobre todo su controvertido rol con el seguimiento del tratamiento así que bueno muchas gracias y comenzaríamos entonces con Jorge si es que está disponible gracias es un placer estar aquí voy a hablar en inglés porque mi español no es lo suficientemente bueno para hacer la presentación la idea en los próximos minutos es hablar de el uso de la terapia guiada por biomarcadores para neumonías no tengo ningún conflicto de interés que declarar la idea de los próximos minutos es hablar un poco de cómo los biomarcadores trabajan y cuáles son sus limitaciones y nos vamos a enfocar mucho en las pruebas clínicas aleatorizadas y al final nos fijaremos en lo que podemos llamar el tratamiento o la asistencia óptima con el uso de biomarcadores la próxima por favor en la actualidad ya sabemos que una exposición a antibióticos está asociada con un coste muy elevado y posibles efectos secundarios y resistencia de las bacterias también sabemos que los marcadores actuales que utilizamos para los pacientes son muy poco precisos sobre todo van mejorando a medida que avanza el progreso de la enfermedad de la neumonía en muchos casos lo que significa que tiene precisamente lugar cuando ya tendríamos que dejar de utilizar los antibióticos por tanto hay unos biomarcadores disponibles fácilmente disponibles y validados que podrían ayudar a cortar la duración de la terapia con antibióticos sabemos que tenemos una serie de estudios tanto de tipo observación y de SCT perdón de PCT que nos ayudan a ver esta evidencia y estos datos demuestran que podrían conseguir que podríamos conseguir este objetivo de reducir la duración de la terapia con antibióticos en las curvas de respuesta de las terapias así queda de manifiesto siguiente por favor desde que como muchos de estos exámenes médicos pueden demostrar que el uso de la terapia de la terapia con biomarcadores puede ayudar podemos ver que en los siguientes años posteriores al año 2000 se publicaron una serie de estudios los más importantes fueron estos tres del tracto respiratorio infecciones del tracto respiratorio con una gran variedad de gravedad de pacientes el primero que se hizo en Suiza es un estudio que evaluó el tratamiento guiado por Prococitorium en observación aguda de EPOC asma e infecciones respiratorias con un rango de gravedad muy variado y como se puede ver en la parte izquierda de la diapositiva había un decrecimiento estadísticamente significativo de las bacterias cuando se aplicaba estos biomarcadores en el centro de la diapositiva ven otro estudio con Prococitonium Prococitonina con pacientes hospitalizados tanto en planta como en las unidades de cuidados intensivos demuestra que había un transcurso más corto y seguro del uso de los antibióticos y se ve que había una duración de tratamiento más corto que en el grupo de control y en la parte de la derecha cuando se ve el estudio de ProVAP que evaluaba pacientes con problemas asociados a neumonía había una reducción significativa estadísticamente en el uso de antibióticos con estos pacientes siguiente por favor siguiente por favor ya podemos avanzar a la siguiente otra vez y siguiente si pueden pasar a la siguiente gracias después de estos estudios un grupo de Francia que trabajó en el centro en el estudio de multicentros con pacientes aleatorizados más de 600 pacientes frente a un grupo de control con guías con directrices locales sobre duración de tratamiento y se comparó con de nuevo una la guía de PCT de tratamiento con biomarcadores de hecho las infecciones documentadas eran un 70% de los pacientes y el otro tenía una sospecha de infección es importante decir que este estudio aunque en su momento fue el más grande que se había hecho en realidad se centró en todo tipo de pacientes en UCIs no solo aquejados de neumonía pero lo llamativo de este estudio es que casi dos tercios de los pacientes estaban precisamente sobrepasando o ignorando los protocolos porque no se sentían a gusto conseguir estrictamente el protocolo en casi dos tercios de los pacientes algunas veces eso significó prolongar el uso de antibióticos a pesar de los niveles de PCT y en otros casos debido a inestabilidad clínica o en otros casos porque se consideraba inapropiada por la presencia de infecciones gram negativas debidas a este tipo a la monitorización por ejemplo pero se veía que los resultados demostra más que los resultados con la procalcitonina comparado con el grupo de control había una diferencia muy notable en la duración del tratamiento la siguiente por favor una cosa interesante es que el estudio tuvo la capacidad de evaluar la duración del tratamiento de antibióticos o de la exposición de antibióticos la siguiente por favor sin embargo lo que podemos ver es que aunque no había una significancia en la mortalidad si había un incremento significativo estadísticamente de fallo orgánico posterior en los pacientes sometidos a PCT y esto en el editorial que se resaltó en la publicación que divulgó este estudio se decía que quizá no era tan un tratamiento tan seguro como se había resaltado en estudios anteriores otra vez otra vez el clic por favor sí y la siguiente diapositiva por favor y siguiente y siguiente otra vez así pues después de 10 años de esta polémica varias evidencias o bastantes evidencias se fueron recopilando y se publicó el año pasado este estudio que se fijaba en todo tipo de infecciones de las vías respiratorias y que evaluaba las terapias de PCT con grupos de control para el tratamiento de diferentes tipos de infecciones y de nuevo compilaba información de todos los tipos de pacientes tanto de UCI como de en planta pero el estudio o el meta análisis resumía esta información de un modo que de nuevo venía a mostrar una reducción significativa de la exposición de antibióticos en pacientes guiados por el PCT en comparación con los otros grupos cuando nos fijamos en los pacientes solamente de UCI es interesante ver que en general los que sufren una neumonía común y otras tienen una reducción notoria del uso de antibióticos y también con los que utilizan de otros tipos de infección pero cuando nos fijamos en la duración total del tratamiento es lo que se ve que la terapia de PCT en general utilizaba necesitaba nueve días de antimicrobianos mientras que con los el resto de los pacientes utilizaban solo ocho días es decir hay una reducción en la exposición a antibióticos y además se ve claramente que el uso medio de antibióticos en los pacientes con tratamiento de PCT era mayor de lo que las pautas las directrices recomendaban siguiente por favor este año otro estudio evaluó que más de 1600 pacientes en Reino Unido en Estados Unidos necesita de los cuales 826 utilizaban el tratamiento con PCT frente a 830 con la asistencia habitual eran 782 pacientes hospitalizados y cuando nos fijamos en los pacientes hospitalizados el uso medio de antibióticos era similar entre los pacientes con el tratamiento de PCT o pacientes con las otras a discreción del médico y sin una incidencia en la mortalidad y esto es para mostrar de una forma muy gráfica cómo se ve la distribución desde el primer día hasta el momento del seguimiento prácticamente las curvas son similares en ambos grupos es el mismo nivel de exposición antibióticos la conclusión del estudio es que una terapia guiada por PCT en urgencias no resultaba en el menor uso de antibióticos que en los pacientes que utilizaban las estrategias habituales con sospecha de infecciones respiratorias sin embargo entre la controversia si tenemos que utilizar el PCT tenemos que recordar que hay algunos datos de fisiología que nos interesa los niveles de PCT se reducen cuando el paciente recibe terapia de reemplazo de riñón y también esto es importante por el contrario los niveles ingresos cuando tienen tasa de filtrado glomerular más baja y normalmente tiene niveles más altos de PCT cuando tiene este tipo de infección quizá la respuesta es más lenta de lo habitual y de nuevo otra cosa también interesante porque muchos estudios tratan primero las infecciones comunes guiadas por PCT pero sabemos que hay pacientes que se mantienen en la UCI por más de una infección y este tipo de situación puede aumentar la fatiga y la respuesta por ejemplo en la segunda infección y por tanto hay una respuesta más lenta y más grave de las infecciones quizá no sería seguro utilizarlos en esta situación y también hay una elevada tasa de falsos negativos casi el 20% de los pacientes o hasta el 20% de los pacientes podría tener PCTs falso negativas es decir que a lo mejor solamente iniciar este tratamiento sin plantear otra evaluación clínica podría ser un riesgo otra cosa que hay que mencionar es el CRP hay mucha preocupación en cuanto al uso de PCT por el coste que tiene pero la proteína CRactiva no es tan cara y realmente es fácil de obtenerla y muchos pacientes están familiarizados con su uso en este examen randomizado aleatorizado comparaba las estrategias de uso de PCT solamente o de proteína de CRP y se veía utilizando un protocolo muy interesante que se ve aquí en el uso de doble estimulador doble trigger cuando se utiliza un antibiótico por una infección que se sospecha se puede producir por un edema pulmonar por ejemplo se detiene el uso del antibiótico sin prestar atención al biomarcador y se utilizaba también el decaimiento de tanto CRP como PCT y también tenía en cuenta el máximo número de días con antibióticos y en este estudio y se puede ver a continuación se podía demostrar que toda la estrategia era segura y también que la duración quedaba limitada a 6 días o 7 días en el caso de PCTR otra cuestión que nos tenemos que plantear es que hacemos o como podemos vivir sin esos biomarcadores tenemos evidencias de estudios ya de hace 15 años de Estados Unidos que si se utiliza un protocolo en el que se deja de aplicar el tratamiento después de una serie de días concretos se puede terminar el tratamiento con antibióticos en este caso a partir de 7 días de tratamiento a continuación de nuevo este estudio de hace también 15 años muestro que cuando se compara en tratamientos con pacientes aleatoriamente elegidos prácticamente las tasas de supervivencia general son muy similares tanto si se usa biomarcadores como si no porque en definitiva tiene el mismo efecto en el uso en la duración del uso de los antibióticos de hecho cuando nos fijamos en esta comparación de los días de intervención en grupos de control lo que podemos ver es que claramente los grupos de control no se adhieren a las pautas o directrices de los estudios están por debajo de lo que indican las pautas así que quizá podríamos deducir que esa reducción se debe a que el tratamiento con PCT nos ayuda a mantener esa adhesión al tratamiento más conforme a las pautas aprobadas la pregunta naturalmente es la asistencia habitual mejor que considerada mejor que la asistencia óptima con biomarcadores entonces realmente necesitamos los biomarcadores para que nos ayuden en la terapia antimicrobial para la neumonía en las UCI probablemente no sin embargo la pregunta si la hacemos de otra manera deberíamos utilizar los biomarcadores para guiar la terapia antimicrobial quizá quizá hay casos especiales por ejemplo con quemados o con inmunodeprimidos que quizá necesitan un empuje en su respuesta pero lo que nos muestra la literatura es que los biomarcadores aumentan la disponibilidad de los médicos para adherirse a las guías aprobadas en conclusión en conclusión creo que el concepto fisiológico que está detrás del uso de los biomarcadores para guiar estas terapias es muy robusto está muy claro también que hay una serie de ensayos clínicos que demuestran que la PCT puede reducir la exposición a los antimicrobianos porque ayudan a la evaluación de los tratamientos de respuesta en determinados pacientes sin embargo es muy difícil decir si la terapia PCT es mejor y por último los ensayos en multicentros con PCT y comparado con grupos de control muestran que puede haber un interés en la adhesión en la adherencia a este tipo de tratamiento para reducir la exposición antibiótico comentarles a los dos panelistas los doctores Martín y Lara que tenemos tiempo para una pregunta para cada uno para los doctores o perdón una pregunta para cada uno de las conferencias anteriores lo sentimos pero no se oye la pregunta por lo cual no podemos interpretarla para So, por ejemplo, concerning PCT and the start of stock antibiotics and the treatment of the body, this biomarker didn't get a guide to this concept. What do you think about PCT as a biomarker in patients with motor-resistance germs, for example, those patients with PCT higher than seven, or higher than human, decrease all the time? What do you think about this tool as a biomarker in patients with motor-resistance? Thanks for the question. It's a very good question. Actually, there are two points that I think are very important. Hay dos puntos muy interesantes e importantes en cuanto a la multiresistencia. En primer lugar, tenemos un artículo que acabamos de publicar en estos pacientes que sufren neumonía por el ventilador. En este caso parece ser que no es interesante el utilizar PCT y hay que esperar a los demás biomarkadores. Pero para responder a la pregunta que me hacía en cuanto a utilizar estos biomarkadores como terapia, las pruebas que tenemos de nuestros estudios observacionales nos muestran que cuando empezamos con antibióticos no observamos una caída rápida de niveles PCT en las primeras 72 horas. Y entonces ahí es cuando debemos sospechas. Y entonces ahí es cuando debemos sospechar que exista multiresistencia o al menos algún tipo de complicación. Esta sería una señal de insuficiencia. Así que más del 50 por ciento, si no hay una reducción de más del 50 por ciento en las primeras 72 horas probablemente sea señal de multiresistencia. Tenemos también otros estudios relacionados con la neumonía por ventilador, lo que llamamos la NARA y esto se puede hacer un seguimiento especialmente a través de la procalcitonina cuando hay incluso bacterias más resistentes. Esto significa que si empezamos con antimicrobianos y tenemos un patógeno multiresistente, en los biomarkadores se muestra de manera más lenta, pero también aparecerá como marcador en los primeros días. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por su respuesta. Tenemos una pregunta de la doctora Martín. Y quería preguntarle al doctor Jibaja si utilizan usualmente de contaminación selectiva para prevención precoz de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. ¿Sus pacientes y qué experiencia han tenido? Gracias, doctor. No, la verdad es que no usamos. Pero, creo que su pregunta es importante. Parecería que en el escenario del paciente o por trama de cráneo se deberían usar. Eso sí podrían decir, deberíamos usar. Doctora Martín, en la experiencia suya, yo sé que en su centro la utilizan. ¿Cuál es? ¿Qué opinión tiene sobre el SDD en pacientes con neurotrauma? Que además, yo sé que usted en Ibiza, pues, el paciente neurocirúrgico es bastante habitual. Sí, en nuestra unidad tenemos mucho neurocrítico y desde hace un par de años se está utilizando de contaminación selectiva oral y entérica. Y ha bajado mucho la incidencia de neumonía asociada a la ventiladora, la neumonía precoz. Eso junto con el resto del paquete de neumonías de neumonía cero, de prevención de neumonía cero. Y le hago una pregunta yo, doctora. ¿Me escuchan? Sí. Por esta cuestión, que el uso de la contaminación selectiva pudiera aumentar la tasa de multiresistencia en general. Supongo que ustedes lo han medido eso. ¿Ha tenido algún impacto la utilización de contaminación selectiva sobre la flora de su unidad? No hemos notado aumento de resistencias y sí que partíamos de números altos de neumonía asociada a ventilación mecánica y ha bajado sensiblemente. Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Yo creo que ya podemos ir cerrando esta actividad. Y aprovecho, perdón, las gracias al doctor Cardinal Fernández por la invitación y para felicitarnos por el impacto y por la visibilidad lograda por este evento. Así que gracias, Pablo. Gracias a los conferencistas y a mis panelistas. Y bueno, será hasta el 2019, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Elisa. Hasta luego. Adiós. Adiós.